La cirugía endoscópica, como todas las técnicas de inversión mínima, tienden a perpetuarse en el mundo, puesto que la ventaja que ofrecen es enorme respecto a la cirugía abierta tradicional. En la actualidad, con los robots, que son una herramienta para la operación, los robots no operan, por supuesto, se han disminuido más las complicaciones en cirugías radicales de próstata, de riñón, cirugías para reconstruir problemas congénitos adquiridos, y no solamente en neurología, sino en todas las especialidades. Toda la cirugía de inversión mínima tiene la tendencia a ser cada vez mayor utilizada. En neurología específicamente, y siendo la cirugía prostática por obstrucción urinaria la que se hace con mayor frecuencia en el mundo entero, cambiar eventualmente la cirugía prostática o la RTU bipolar, que eventualmente será ambulatoria. Personalmente, tengo más de 60 pacientes manejados en manera ambulatoria, con 3 a 6 horas de estancia postoperatoria, en los que los resultados son increíbles para el paciente. Se abaten costos, no hay molestias, no hay dolor y no hay complicaciones.